sigo diciendo que no nos han dado el tema de bloquearlo el tema de las de las revistas estas vale aquí clase vamos con biología 1 que es cine no sé cuántas habrá en total ve yendo pues que va a empezar pronto vale a mel tp a ver me agobio un poco tío porque es demasiada historia sabéis pero bueno esto hay que hacerlo hola hola qué tal estáis hostia me no hecha que con cable soy cine vuestro profesor de biología en esta clase vamos a estudiar todo todito lo que tiene que ver con nuestros especiales pokémon espero que lo aprendáis conmigo hasta que os fascinen aún más estas maravillosas criaturas hoy os voy a enseñar el método perfecto para conocer mejor a vuestros pokémon si queréis hacer buenas amigas con ellos lo mejor es sacarlos de algo que vale llevarlos de paseos una guaya sólo tenéis que pulsar el botón ctr para lanzar una porque vale y dejar que salgan a correr además os seguirán de cerca mientras camináis a que son bien monos nada mejor que la interacción directa para ir estrechando lazos probad hablar con ellos cuando los saquéis de paseo y veréis cómo responden vale esto para la amistad más que nada eso sí recordar que hay sitios donde es mejor no llevarlos quién sabe cuáles son interiores puede ser no efectivamente se nota que has hecho los de ver en ando grande la respuesta correcta es en el interior de los edificios ahí no debemos sacarlos a pasear no está permitido porque independientemente del pokémon podría dañar el mobiliario o las paredes y dejar todo hecho unos zorros por eso los paseos deben ser solo en el exterior vale aunque a veces veo algunos las clases cuanto más caminéis junto a vuestro durante vuestras aventuras más se encariñarán con vosotros el tema de la amistad no se está explicando hay una cosa más pensad que sólo podréis pasear con el pokémon que encabeza el equipo así que ya sabéis usad mucho el botón ztr y dejad que vuestros pokémon se den un garbeo aunque ojo con lanzar una pokeball a un pokémon salvaje o se iniciara un combate eso es todo por hoy nos vemos en la siguiente clase tampoco han explicado ahora cosas chavales no se han esperado algo más un examen o algo bueno por lo menos se han hecho una pregunta vale vamos haciendo una década o hacemos todas las de biología vamos a hacer una década en la matemáticas matemáticas de mila está nueva de mila será la que estaba como si una de las dos que hemos visto que me gusta mucho el diseño a no está no sé quién es hola a todos encantado de conoceros soy mira vuestra profesora de matemáticas os haré una pregunta para conocer el mejor os gustan los números y hacer cuentas sí más o menos para nada muy bien ahora conozco un poquito y mejor algunos se atraen las matemáticas y otros no tenemos una clase de lo más variada fantástico si os gusta mejor que mejor y si no os no os preocupéis iremos poquito a poquito e intentaré hacerlas lo más amenas posible vale pues ahora voy a decir si no jodéis a ver cómo lleváis la tabla de compatibilidad entre tipos o la sabéis bien no por favor para que nos entendamos me refiero a cuando hablamos de que planta es fuerte contra agua o que agua es fuerte contra fuego tú tienes cara de que te gustan los pokemon ando tengo una pregunta para ti imagina un pokemon tipo fuego vale fue coco si lo golpeas con un movimiento de tipo agua como pistola agua que es fuerte contra el tipo fuego como afectado eso al daño del movimiento se multiplica por 2 no su respuesta correcta los movimientos de un tipo contra el que el rival sea débil serán súper eficaces y eso viene a significar que causarán el doble de daño por el contrario si el rival tiene ventaja contra el tipo que usáis el movimiento no será muy eficaz es decir el daño se verá reducido a la mitad no pretendía inmiscuirme en la disciplina de kendra pero este ejemplo de combate me venía que ni pintado para la acción de hoy ojito kendra de combates seguramente creo que los casos prácticos como estos harán que las mates sean más divertidas para todos no creéis la verdad es que esto en matemáticas tiempo pero bueno ahí va el timbre qué pena pues eso es todo por ahí espero que hayáis quedado con ganas de aprender más nos vemos a la próxima clase clase hecha chavales clase hecha vamos a la de combates ahora no sé cuántas clases hagan tío vamos con combate 1 kendra o sea me queda la que estaba esté así de negro con el pelo muy largo y después había otra al lado creo que será esta que entra puede ser si no es esta está la que no tenía ni idea me gusta mucho el diseño tío claro si parece mucha educación física a tema deportes y si soy kendra vuestra profesora de combate espero que podáis seguirme el ritmo mi edad 25 años mi mayor afición levantar pesas mi tipo hace falta preguntarlo pues el tipo lucha cuál va a ser bueno estáis listo para aprender todo acerca de los combates como en esta clase no os preocupéis que voy a darlo todo bien mascarito desde el principio para que nadie se me quede a la zaga quiero que salgáis de esta clase con la misma motivación que llevo yo cada vez que salgo a entrenar arriba de ese espíritu combativo en fin empecemos como sabéis hay infinidad de movimientos de ataque que los porque me pueden usar cada cual con sus propios atributos a saber la potencia el tipo y la clase cuanto mayor sea la potencia del ataque más daño causaréis al objetivo sobre todo si usáis un tipo que sea súper eficaz contra este quien puede decirme cuáles son las dos clases a las que pueden pertenecer los ataques por físico y especial no alguna idea no batillo luz y oscuridad bonitos y feos físicos y especiales correcto tal como estaba como esperaba tienes los conceptos básicos bien aprendido veamos existen dos clases de ataques físicos y especiales los ataques físicos causarán más daño al objetivo cuanto más alto sea el ataque del usuario del mismo modo el daño de las especiales va ligado al ataque especial si lo vemos ahora desde el punto de vista del objetivo el daño que reciba será menor cuanto más alta sea su defensa su defensa especial resumiendo si un poco como se maneja mejor con ataques físicos conviene potenciar su ataque mientras que si se especializa en ataques especiales es mejor centrarse en ataque especial con poco que no destaca en ninguna de esas dos características es más difícil lucirse así que recordad chicos tanto personas como pokemon tenemos que entrenar nuestros puntos fuertes para sacar lo mejor de nosotros mismos quería que pusiésemos en práctica lo que os he explicado pero ya no de la hora yo siempre prefiero dar las clases nada recreativa tanto las teóricas como las prácticas así se aprende mejor no parece hombre mientras no llega bueno te dejo libre que paséis un buen día un tramo a ver esto está bien para que empiece a jugar o sea porque te hacen un tutorial así con las clases pues este plan de generar una recompensa no vamos con biología 2 sí vamos vamos vale cinio a ver ahora que tenemos hola clase es hora de darle duro al estudio en la lección anterior os expliqué cómo lanzar la pokeball con el botón z de arregla habéis probado si sacáis a los pokemon a pasear con vosotros veréis que tiene una gran personalidad si es que son todo un amor lo ideal para pasar un buen rato con todos los pokemon del equipo es hacer un picnic vale bien nos van a explicar el picnic no hay nada como jugar con ellos sentarse juntos y preparar unos ricos bocadillos por cierto si queréis saber cómo hacer que os queden buenísimos prestar atención en la clase de hubo ahí lo dejo bueno hemos tenido clase de hasta ahora dicho esto cuando montéis un picnic a veces encontraréis algo en la cesta junto a la mesa algo muy pero muy importante me refiero a esa cosa de la que nacen los pokemon alguien sabe de qué me refiero los huevos chavales o sea si hacemos un pin que aparece en la cesta correcto me alegra ver de que todos habéis estado en el clavo como bien deberíais saber todos me refiero a los huevos nadie ha sabido explicar de dónde salen tal vez los pokemon que participan en los picnic los introduzcan en las cestas a hurtadillas claro pero o sea que pokemon a que le das de comer una vez haya aparecido un huevo basta con caminar mucho y mantenerlo calentito para que explosión y nazca un pokemon para eso lo mejor es llevarlo en el equipo ya que dentro de las cajas no hace suficiente calor pero si hay algo muy importante que no debéis olvidar nunca los pokemon nos otorgan sus huevos como muestra de confianza así que es el responsable y cuidar bien de ellos entendido vaya acaba de sonar el timbre pues nada con eso y un turrón hasta la próxima lección con esto y un turrón hasta la próxima lección madre mía en la falta decir con esto y un coche hasta mañana los ocho más sabemos ya lo de los huevos o sea es con picnic no sé exactamente cómo funcionará pero vale bien 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 solamente son dos nos ha dicho algo del hubo no o sea supongo que cuando vayamos avanzando en la historia nos meterán más clases a ver está bien no para que no las hagamos todos de golpe aunque éstas han sido largas en las clases ahora todos listos para aprender mientras nos divertimos decimos gusta ir de compras el olor del pan recién ordenado en la panadería elegir una nueva indumentaria e incluso mirar escaparates puede ser muy divertido a mí me encanta he pensado que sería una buena idea inspirarme en ello para nuestros problemas matemáticos de hoy seguro que os habéis pasado alguna vez por la tienda pokemon no donde venden todo tipo de objetos relacionados con la pokemon tiene muchas cosas útiles como por ejemplo porque vas que se venden por 200 muy bien pues os planteo el siguiente problema si en el bolsillo tengo 2000 y cada pokemon cuesta exactamente 200 cuántas me darán si compro el máximo posible hombre por 10 no lo siento criatura según la lógica tu respuesta sería correcta pero verá una pregunta trampa con 2000 podéis comprar 10 pokemon de 200 pero cuando compréis al menos tiempo que parece cualquier tipo y siempre estarán una honor bol de regalo es una porque es blanca muy bonita de modo que la respuesta correcta era 11 madre mía esta pregunta madre mía siempre hace mucha ilusión recibir cosas gratis cuando se va de comprar no creéis vaya el timbre que otra que se ha pasado la clase seguiremos en la próxima ocasión espero haber verse hasta entonces o sea pues esto está bien no que nos diga que cada día tendremos un árbol y su verdad que se había quedado en una pero no sabía exactamente por cuántas ha sido bueno porque está bien pero ahora que me queda combates vamos a combatir lo que vamos que vendrá y hola de nuevo espero que estéis con ganas de otra clase de combate a todos los estudiantes se encanta la búsqueda de tesoro no es así corretear de aquí para allá y afrontar los gimnasios junto a vuestros pokemon es una aventura sin igual volver a ir durante vuestras aventuras es muy probable que deis con unos cristales enormes y brillantes o la teracristalización se trata de acumulaciones de energía teracristal que brotan a la superficie adotan esa forma vamos a que salen para arriba saber los cristales si examináis podéis enfrentaros a un poco como teracristal junto a tres personas más este tipo de combates se llaman tera incursiones y escuchadme bien lo poco monta cristal con los que os toparéis son muy muy fuertes además tienen algunos ases a la manga que los poco más normales no así que mucho cuidado bien por suerte ustedes también contaréis con un arma muy útil durante las tres incursiones podréis animar los unos a los otros bueno hay tres gritos de ánimo que podéis utilizar al grito de al ataque aumenta el ataque y ataque especial de todo el bando aliado ha cubierto para aumentar la defensa y la defensa especial y el tercero a ver voy a poner a prueba que tenéis que gritar para que todo vuestro bando recupere fuerzas a recuperarse super ultra mega poción onda sanadora expansiva este estará bien un basado la expansiva a recuperarse correcto no batillo a este paso más aquí del puesto de profesora con a recuperarse vuestro bando de recuperar aps se curarán vuestros problemas de estado recordad que durante una tele incursión podéis animar vuestro bando hasta tres veces por cierto tened en cuenta que animar a vuestro bando consuma un turno por lo que vuestro pokémon no podrá usar ningún movimiento resumiendo tenéis que usar todas las armas que tengáis y eso incluye animar a vuestro bando apoyar a aquellos que combaten junto a vosotros os abrirá un montón de puertas yo que quería daros una clase práctica después de tanta teoría bueno os dejo libres que paséis un buen día me dicha me también está ahí el cabrón vale pues ahora sí acabaste las clases sigo diciendo que me raya un montón el tema de los libros la verdad en principio no queda ni una y el tema de los libros es que sigue estando aquí o tenemos pícnico aquí también es que no puedo hacer nada tenemos academia plato verde pelota academia muchos estudiantes cree que para que vaya en línea recta hay que patear la justo en el centro del escudo bueno esto sea para jugar no el orbe la guía que no se me ha puesto nada no hacer algo que después de descaja agacharse a trabajar porque no combatir con la rabia enviado como fijar vista máquina se mete apariciones masivas vale funciones útiles nada perfil nada cámara de la cristalización ok vale apariciones masivas a estas son apariciones masivas este esto no sabía para esto enviar porque en un cura rápida esto me da igual a charla de cajas porque eso que vale pues ya estaría todo chavales pícnica ver agua no hay suficiente espacio sea que necesito espacio para montar un picnic vale pues esto no vamos a hacer todavía no se me queda bloqueado en ningún lado simplemente es para la historia pero bueno ya hemos visto que nos va hablando de los temas estos los pokémons estos por la forma futura no vale tú quieres algo que vale espero que todos hayan oído mi advertencia con eso con los estudiantes tan intereses más es difícil no preocuparse será va a sudar a ver tú qué dices voy a encontrarlos a todos para mí no hay mayor tesoro que encontrar un montón porque me voy a dejar la copia de completita apoyo también vamos vamos pini por aquí pini por allá voy a abrirme voy a irme de pini por todas partes vale yo leo 7 noche yo leo pini el viajar para después sabéis como es el tema de los huevos y tal qué ganas tenía de que empezase de una vez la búsqueda del tesoro vale el tesoro hay que buscar buena pregunta ven y te cuento más por el camino chico que nos han dicho venga nos han soltado a ir a buscar el tesoro es el evento estrella de la academia y aunque se llama así no hay que tomárselo de pie a la letra vamos que no es que necesariamente exista un tesoro físico el kimigul o que se trata más bien de recorrer parte a tu aire y vivir todo tipo de experiencias y aventuras puedes afrontar el reto de los gimnasios o dedicarte a ayudar a quien lo necesite o puede que si encuentres un tesoro real vete a tu saber la idea es aprender todo lo que nos enseñan en la academia bueno y encima tendremos mil oportunidades de echar combate contra multitud de gente será genial vamos a combatir contra ella no más te vale combatir contra mí si nos vemos por ahí durante la búsqueda del tesoro por cierto en la aplicación mapa puedes marcar los lugares a los que quieres ir qué tal si marcas como destino las ubicaciones de los gimnasios que te registre la otra vez oye vencía nada de trampas ni favoritismos menuda delegada estás hecha ojo damián él está diciendo aquí que nada de trampas ah damián como que trampas que dices yo sobre dado una recomendación ya decidirá el mismo que hacer nando no tiene tiempo de andarse con estas historias de campeones lo que en realidad quiere es venir conmigo a buscar a los Pokémon dominantes y hacerse con un montón de especias ¿a que sí? venga acompáñame a indagar en sus moradas para buscar las especias ocultas ojo estarán en cueva ¿no? hey pero ¿de qué vas? no le metas esas cosas en la cabeza oye que yo solo le he invitado ya decidirá el mismo que hacer ¿no? hostia que no nos hagan elegir aquí ¿eh? rotom tom tom no oye nando ¿qué te están llamando? nada va a ser la de esta ¿no? Cassiopea hey nando soy Cassiopea es sobre la operación Stardust de la que te había hablado ¿te acuerdas? el Team Star se compone de 5 escuadrones cada uno con una base me gustaría que fueses a cada una de ellas para derrotar al jefe de cada escuadrón seguramente los reclutas irán en masa a intentar pararte los pies pero yo estaré apoyándote desde la distancia ¿vale? te aviso de que los jefes son todos expertos del tipo de Pokémon que da nombre a su grupo pero hostia vale vale pero siendo tú no creo que te suponga ningún problema voy a anotar tener mapa para su ubicación de las bases ¿vale? nada el mapa lo vamos a tener lleno ahora de cosas tío ojo grupo Hada el de arriba grupo siniestro grupo fuego que es el que salió en el trailer o sea va a la derecha tiene que ser sí o sí el camino que tenemos que elegir grupo veneno hostia está muy guapo ¿eh? grupo veneno y grupo lucha también vale se han marcado las ubicaciones voy a estar Daz que he actualizado wow tengo un frío ahora mismo sobre todo en los pies increíble te dará una buena recompensa por cada jefe que derrotes oh ¿y tú quién eres? no sabes que el Team Star es muy peligroso no me estás sanando en estos vídeos eso eso además lo que le apetece es venir a reunir ingredientes conmigo ¿a que sí? Damián me decía digo yo que Nando tiene la libertad de decidir qué hacer ¿no? ojo que los conoce ¿eh? ¿cómo saben nuestros nombres? tengo ganas de ver de que eres capaz Nando yo creo que es la chica de Libby ¿eh? porque es que no ha aparecido en todo el juego o sea solamente ahí ¿qué acaba de pasar? oye Nando está bien que hayas hecho muchos amigos pero no te metas en cosas túsicas por favor en fin a lo que íbamos hora de emprender tu aventura pienso enfrentarme a todos los entrenadores con los que me tope si quiero convertirme en la más fuerte no habrá mejor tesoro para mí que toda la experiencia que voy a ganar vamos a ver chica que eres campeona ya lo primero que haré es ir a los gimnasios y empezar a entrenar mis nuevos Pokémon mira con esta foto puedes hacerte una idea de cómo son los edificios vale bueno es que esto ya lo vimos en el trailer pero bueno 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 ya me callo que se supone que debes decidir por ti mismo el camino a seguir es hora de que recorras el mundo a tu aire y haga lo que te plazca no es fácil encontrar tu propio tesoro está lloviendo eh tío también que cuál es el mío pues claramente map map hostia digo las especias ocultas faltaría más map que significa map hostia me ha dejado ahí tu loco mi gran objetivo es conseguir esas especias y hacer un bocadillo para chuparse los dedos este quiere hacer algo diferente oye oye y tú para qué sabes jaja acaso te ha oído mencionar a los bocadillos y no se ha podido resistir a claro a ti no te doy ni las migas hostia que cabrón don don na ataca Coraydon espera no sé que quiere que te montes en él de una vez para ponerse en marcha menos mal menos mal por fin alguien lo ha entendido pulsa el botón vale más para montar sobre Coraydon y desplazarte lo más rápido pulsa el botón B mientras estés sobre él para saltar por encima de los obstáculos pulsa el botón más de nuevo para desmontar de Coraydon bueno esto como un poco me leyendo guapísimo chavales todo guapísimo rai anda míralo igualito que un ciclizar claro es que este es ciclizar pero un pasado pero bueno o sea no entiendo como han podido ser de legendarios o pasar un ciclizar ahora pero bueno con Coraydon podrás llegar hasta el último rincón de la región ya verás pero podemos nadar y volar y todo ya o qué no sé yo si quieres ir a buscar a los pocos dominantes que deberías has de salir por la puerta este yo te recomiendo salir por la puerta oeste para ir al primer gimnasio por el lado este es muy fácil perderse hazme caso bueno yo voy yendo ya date brisa y no te quedes rezagado yo también me voy los gimnasios me esperan no vemos nada o sea el oeste tenemos que ir tío para el gimnasio por fin ha comenzado el proyecto extracurricular de la academia la búsqueda del tesoro explora cada destino a tu ritmo y encuentra nuevos pokémon mientras buscas tu propio tesoro nadie nos dejan aquí qué guapo chavales esto espérate que me salió aquí vale hace una clase de historia hace una clase de hogar ahí aparecen en masiva ahí aparecen en masivas ¿dónde? vale aquí hay aparecimiento y esto que es tío esto es vuelo pero no desbloqueado es que hay un montón de cosas tío y esto medalla dominante roca medalla star fuego medalla de gimnasio vale o sea es que tío hay un montón de cosas vale nos ponen aquí todos los objetivos a ver claro el primero es el oeste o sea claro el primero es por aquí tío y él nos decía el este que es por aquí ah no coño al revés no sé si me ha ido la vez bueno o sea nos dicen que es más fácil por aquí este coño me pensaba que era al revés ¿no? o sea este es el más fácil y que por aquí nos perdemos coño me pensaba que era al revés pues nada chavales saldremos por aquí bueno por aquí ¿no? y a ver lo que encontramos vamos a hacer las clases esta a ver mira puede saltar va más rápido sí ¿cuánto más rápido? tampoco demasiado no sé por qué estamos aquí vamos a hacer las clases de historia y nos las quitamos ya de encima me voy saltando por ver el tema es que este Pokémon tío es que me encanta ¡Gracias por ver! Gracias.